Muy buenas a todos, soy Heldor, estamos en Minecraft 1.7.2 Y vamos a ver este mapa Mini Parkour se llama Y está muy chulo, eh Bueno, como veis aquí nos dice Bueno, aquí pone unas cuantas cosas en chino Aquí es para elegir el idioma Inglés, evidentemente Eh, bienvenido a Mini Parkour Tal, tal, tal Hay dos partes del mapa Ahora luego veremos Si veo que os gusta, hacemos la segunda parte, pero bueno Hecho por Tetris 1993 De Singapur El objetivo es simplemente correr hasta el final Vale Lo azul es alto Y el rojo es Más velocidad, vale, vamos Eh, pulsa el botón cuando todos los jugadores estén listos Heldor, ¿estás listo? ¡Sí! Vale, vamos Soy muy tonto, eh A ver Chin Vale Vale, y vale Pinta bastante interesante Esto como en línea recta Estos son checkpoints Lo cual me viene muy bien Salto Más salto Vale Y, uff Pensaba que no iba a llegar ahí Vale Esto es velocidad Vale Lo que decía Esto es velocidad Vamos a ver No sé por qué cuando cae este dice matado por magia Pero bien A ver, con cuidadico, eh Que yo soy muy manco Y Tengo que ir pulsando el shift Porque si no es que me mato yo solo Y vale Y vale Hombre, el tema sería un poquito hacerlo Vale, esto te quita las cosas Hacerlo en el máximo tiempo El mínimo tiempo posible, claro Ahí sería un poco la gracia Y Uff Venga Vamos Uff Madre mía La verdad es que últimamente estoy un poquito Falto de tiempo, eh Pero bastante Ahora tengo velocidad y salto Uff No sé cómo será de largo Porque ahí Bueno, eso Así con cuadrados verdes y blancos Hombre, si veo que es muy, muy corto Hacemos también La segunda parte Y ya está A ver Ay, Dios Qué mal se me da Vale Que se me va a dar mal Sí Yo soy un crack con el parkour Siempre que he dicho Soy un crack con el parkour Suelo caerme, eh Pero bueno Y Ahí Perfecto Y es lo que os digo Voy bastante mal de tiempo Vale, son pistones Ja Voy bastante mal de tiempo Ay, joder ¿En serio? A ver Conseguiré dar un salto Dos saltos bien Uff Qué miedo ¿Qué? Ahora como mola, ¿no? Vale Ostras Eso no me lo esperaba yo Qué épico Vale Ahora es aquí a la izquierda Es más a la izquierda Pensaba que era recto No sé por qué Qué chulo Eso de que aparezcan y desaparezcan los bloques Me gusta mucho No me lo esperaba, básicamente Vale Aquí Aquí Helldog Mancoman vuelve A ver No me tires tú, por favor O sea Que caigan estos pestones Ya es muy triste Eh, lo que decía Que últimamente ando bastante mal Bastante mal de tiempo Pero bastante, bastante Eh Pero bueno Yo lo intento Ah Vale Intento Eso Ah ¿En serio? Ay Dios Que no me he quedado con el camino No hay prisa O sea A ver Si vas con gente Y quieres hacer buen tiempo Sí que hay prisa Pero yo no tengo prisa Vale Lo bueno es que te lo pone Y no te pone tiempo Digo Por ejemplo De la velocidad Entonces puedes tomarte el tiempo que quieras O eso se supone Por Dios Vale Y ahora como es Encima el tío te va quitando Parte del escenario Eh Mira donde que le Esto canacasones El tío Vale Venga Lo que digo Voy bastante mal de tiempo Macho Y me gustaría poder llevar Los dos canales bien Pero es que no hay manera Vale Uf Es un poblado Muy bien Espera Y el verde Que me da Náusea ¿En serio? Ay Dios Vale Me parece original Eso sí Es que se mueve todo Vale Por Dios Es que no hay nada más asqueroso que esto De verdad Vale Por Dios Que mareo Uf Si es que ni siquiera sé si voy a llegar o no No Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me he ido así? Ay Dios Qué asqueroso La náusea esta Vale Voy rápido así No Joder Si voy rápido y me caigo yo solo A ver Vale Al menos hemos hecho toda esta parte corriendo A ver El tío con la náusea Al menos hasta donde estaba antes Sí Por ahí es que los saltos ya son más grandes Pero bueno Tampoco No parece que te lo pone demasiado difícil Algunos que se pasan tres pueblos Vale Ay Dios Y Pero es que ¿Dónde está? Vale Bien, bien, bien Vamos bien ¿Eso será el final? No lo sé Si es el final Hacemos la segunda parte del mapa también Y Uf Madre mía No veo nada Vale Uf Qué bueno Eh Nos lo hemos pasado Pues sí Vamos a hacer Vamos a hacer la segunda parte Vale Estamos en la segunda parte Hmm Eh Inglés Siempre Es chino Es chino Y el otro es japonesa Vale Esto será lo mismo ¿No? Esto para la velocidad Esto para el salto Hay muchos otros Pads de estos en el mapa Hombre El de náusea sí que lo hemos visto Eh Vale Para cuando estén preparados Heldon ¿Estás preparado? Sí Vale Vamos A ver Qué chulo ¿No? Al menos así a primera vista Qué chulo Vale Si caigo ahí No puede ser bueno Así que tira Vale Vale En serio Mola porque se vuelve loco Eh Party rock Vale A ver Con velocidad esto ya No me mola un pelo Eh No me gusta nada Con velocidad Madre mía Vamos a probar No Uh Sí A tomar por saco Yo me subo aquí Vale El problema es Que tengo que llegar aquí Oh Qué bueno Tío Vale Que era de carrerilla O vamos De carrerilla Sí que he podido ¿En serio hay que hacer parkour Con las vallas Aquí dando por saco? No Pues sí Hay que hacerlo Vale Pero me gusta mucho La ambientación que le han dado Esta segunda parte Me gusta mucho 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 Como la trucha El trucho Vale Estamos aquí ya Perfecto El rosa ¿Qué hace? No me hace nada Velocidad y telarañas Es lo peor O sea Ay Dios Porque en el momento En el momento en el que Vale El rosa solo era para El checkpoint ¿No? Parece En el momento en el que te enganchas Oye Que tengo Tengo un tiempo ¿Veis el Los niveles? Una vez Me dan Ahora sí que me dan tiempo De velocidad ¿Eh? No es infinito O a lo mejor Antes tampoco No me he fijado Vale No sabía eso No No Tío Déjame Ostras Ahora que estoy Vale Uf 12 Me faltaba No sé qué pasa Cuando Supongo que me unirás ¿No? Vale Ah Qué mal Y había llegado Cabo de la leche Ala Vale Se puede Qué chulo Tío No Uy Qué pronto se ha activado Ese ¿No? ¿Por qué? Ah Tengo la manía De saltar muy pronto ahí ¿Eh? Supongo que porque estoy cagado Porque no me tire el pistón No Vale Ahora sí Vale Todo esto no sé lo que es Pero Uy He saltado ¿En serio me pones todo esto? Vale Una más Venga Una más Y si esta no me la paso Ya os pongo cuando me lo pase Porque si no Vamos a estar aquí Hasta las tantas Ay Joder De verdad Vale Joder Se me ha atracantado Esa prueba ¿Eh? Vale Aquí es obligado A ver Pisarlo Con náusea Si para empezar No llego Imagínate Esa es otra ¿Por qué no llego? Vale Tío Con pistones Y náusea Pero tú estás enfermo No No me ha dado tiempo Vale Vale El tío este Ya lo ha puesto muy difícil El jodido No pero Sube Por Dios Sube Vale Lo que yo os digo Que este tío Está enfermo Uf Que no veo Que no es justo De ahí Ahí no llego O sea Te pongas como te pongas Yo de ahí Ahí no llego Ah Pues Casi ¿Eh? Vale He llegado Vale Es que tengo que pulsar esto Porque si no No se me quita Uf ¿Esto me lo pone todo o qué? Muchas gracias O sea No era bastante complicado antes Que me lo pones todo ahora Me está costando más De lo que creía el mapa ¿Eh? Madre mía No sé cuántas muertes llevo ¿Cuántas llevo? 86 Muy bien En la segunda parte ¿Eh? Sin contar la Pero ¿Por qué salto ahí? Sin contar la primera ¿Eh? Joder Si es que se me da muy mal El parkour El parkour y todo en general Vale No pero ¿Por qué no? Pero ¿Cómo se puede ser tan malo? A ver He pulsado Un pad De estos raros Marrón Y me ha matado Entonces Mejor no pulsar el marrón ese No Vale A ver La cuestión es que iba bien ¿Eh? Aquí ha sido Me he ido por ahí Y ahí hay un pad marrón Entonces vamos a ignorarlo Era ahí Vale Bueno Vamos avanzando Menos mal Vale Vale Ah Y era el final ¿Qué me das tú por aquí? Power parts A ver Aquí te dice cada uno lo que daba Vale Ah el amarillo era una bomba de tiempo Vale No está mal el mapa ¿Eh? Me ha gustado Me he tirado ahí 111 muertes Bien Me he tirado lo que no está escrito ahí macho Me han matado de veces Pero bueno Espero que os haya gustado Tenéis el link en la descripción Por si os apetece Intentar hacerlo así rapidito y tal Y nada Yo soy el link favorito Es como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Suscribirte al canal Ni no mi Suscribirte al canal Ni no mi Dale like si te gusta Si quieres suscribirte al canal Ni no mi Dale like Manda faca Ni no mi Dale like Manda faca Ni no mi Dale like si te gusta Mi favorito Si te gusta Tomás Ni no ni Ni no ni Ni no ni